Los congresistas Adriano Espaillat y Tonkwasi, la asambleísta Carmen de la Rosa, concejales, activistas comunitarios y un nutrido grupo de personas de la comunidad, se congregaron en el Alto Manhattan para conmemorar el Día de las Madres Dominicanas y a la vez apoyar la candidatura del demócrata Eric Adams a la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Eric Adams, presidente del Condado de Brooklyn, al dirigirse a los presentes, señaló que hay que mantenerse enfocado y concentrado para ganar las próximas elecciones del Partido Demócrata de este próximo 22 de junio. La asambleísta por el Distrito 72 y candidata al Consejo Municipal por el Distrito 10 del Alto Manhattan, Carmen de la Rosa, dijo que Adams cuenta con el apoyo de todas las madres de Quisqueya la Bella que residen en la Gran Manzana. Siento orgullosa de ser parte de este equipo y soy madre también, soy hija. Nosotras las mujeres jugamos un papel doble, madre, hija, esposa, activistas, líderes comunitarias. Nosotros estamos con Eric y hoy es un honor unirme aquí a mis hermanos, a mis colegas para decir que Eric va a ser nuestro próximo alcalde con la ayuda del amor de nuestras madres. Gracias. De su lado, el concejal Idanis Rodríguez, coordinador de la campaña de Eric, dijo que Adams siempre ha estado apoyando a la comunidad dominicana. Cuando había que luchar contra el Stephen Frisk, ¿ustedes saben quién estaban ahí? Eric Adams. Cuando mataron a Leona Bumpers, a Anthony Valls, ¿ustedes saben quién estaban ahí? Eric Adams. Cuando las escuelas estaban sobrepobladas y había que luchar para construir más escuelas en Nueva York, ¿quién estaba ahí? Eric Adams. Uno de los cinco miembros que formó de House of Justice, de Charlton. ¿Ustedes saben quién era? Eric Adams. El evento conmemorativo del Días de las Madres Dominicanas y el apoyo a la candidatura de Eric Adams en las primarias del Partido Demócrata del 22 de junio se realizó ayer sábado en la calle 155 y la avenida Broadway en el Alto Manhattan. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Eric, 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 Eric.